Hoy hicimos una capacitación sobre cómo vamos a trabajar en los talleres de la semana que viene, 14 y 15 de mayo, por el programa CEA con el Museo del MIM y con el Violeta Parra. Son talleres de stop motion, inspirados también en Adriana Hoffman, Violeta Parra por supuesto. Vamos a animar con esta técnica stop motion la canción La Jardinera. No es una actividad abierta sino que están invitados un colegio de la granja en el MIM y otro colegio de Santiago que también está previamente invitado para participar del taller en el Museo Violeta Parra. Van a venir a tener esta experiencia de creación colectiva y de aprendizaje. Estamos acá trabajando in situ para ver cómo se hace para después nosotros como pedagogas enseñarle a los niños cómo hacerlo y tener un lindo resultado que vamos a poder ver más adelante el 23 si no me equivoco. Estas instancias son súper importantes porque empezamos a unir comunidades de lo que es el Museo del MIM con allá el Violeta Parra, ir conociendo acá gente súper interesante que son todos muy amables con todo, con la disposición de enseñar y eso siento que afianza más como la confianza y el oficio de hacer estas cosas para los niños. Tiene un guión y bueno hay una serie como de escenas donde hay un personaje que se va trasladando de un lugar a otro con esta canción de fondo. Bueno, La Manito con los Ojos es una mezcla entre, bueno que refleja un poco la alianza entre los dos museos que vendría siendo el logo del Museo del MIM y los ojitos del Museo de Violeta Parra.